El video de hoy se enfoca en las cebollas, sus beneficios y posibles daños. Además, discutiremos la cantidad adecuada de cebollas para mantener una buena salud y sus beneficios específicos tanto para mujeres como para hombres. Así que te invito a verlo hasta el final y no olvides suscribirte al canal. En la búsqueda de un estilo de vida y una alimentación saludables, muchas personas suelen pasar por alto que ciertos tipos de frutas y verduras, aunque generalmente beneficiosos, también pueden tener efectos negativos. La cebolla es un buen ejemplo de ello. Exploremos los beneficios de las cebollas para la salud, especialmente para la salud cardíaca y vascular. Las cebollas aportan varios beneficios para el corazón y los vasos sanguíneos. Son ricas en antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación en las paredes intestinales. Además, la cebolla ayuda a prevenir la arteriosclerosis, reduciendo los niveles de colesterol malo y la presión arterial. Estudios recientes han demostrado que consumir 45 gramos de cebolla al día puede reducir significativamente los niveles de colesterol malo y triglicéridos, principalmente por su capacidad para inhibir la inflamación de los vasos sanguíneos y las paredes intestinales. Esto reduce el riesgo de daño y disminuye la probabilidad de que se formen coágulos de sangre. También reduce el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves como accidente cerebrovascular, ataques cardíacos y embolias pulmonares. Investigadores alemanes descubrieron que el consumo diario de cebollas puede reducir la presión arterial hasta en un 7%. Comer cebollas puede ser una medida preventiva contra la hipertensión arterial, pero no debe sustituir el tratamiento médico prescrito por un médico. En casos de enfermedades renales, el caldo de cebolla puede resultar muy útil. Se utiliza para el tratamiento integral de enfermedades como pielonefritis, cistitis y uretritis. La receta es sencilla. Tres cucharaditas de cascarillas de cebolla se vierten sobre ellas unos 400 ml de agua hirviendo y se cocinan durante un minuto. Luego, déjalo reposar hasta por 30 minutos, cuela y toma 15 mililitros tres o cuatro veces al día. Para problemas y calambres en los vasos de la cabeza, si tienes problemas con los vasos sanguíneos de la cabeza o sufres de calambres en las piernas, el caldo de piel de cebolla puede proporcionar alivio. Para ello, vierte agua hirviendo sobre una cucharadita de piel de cebolla picada, deja reposar la mezcla durante 10 a 15 minutos y luego escúrrela. Un remedio eficaz para los hongos en las uñas son los baños de pies diarios en un caldo fuerte elaborado con cáscaras de cebolla. Asegúrate de que cada baño dure al menos 30 minutos para obtener mejores resultados. Este método aprovecha las propiedades naturales de la piel de la cebolla para combatir eficazmente las infecciones por hongos. Para el tratamiento de la tos, especialmente la bronquitis, la cebolla asada es un remedio eficaz. Este método también es adecuado para personas que padecen enfermedades inflamatorias del estómago. Para prepararlo, llena una botella de vino con cebolla picada, ciérrala con un corcho y cubre con masa. Hornea hasta que la masa forme una costra dorada, luego apaga el horno y déjalo enfriar. Luego, se saca la pasta y se consume el remedio de cebolla preparado, tomando dos cucharadas cuatro veces al día después de las comidas. Incluir cebollas en su dieta diaria puede desempeñar un papel importante en la prevención del cáncer, particularmente para reducir el riesgo de cáncer de estómago y colon. Estudios realizados en Estados Unidos muestran que el consumo regular de cebollas puede reducir el riesgo de cáncer de estómago en un 25% y de cáncer de colon en un 15%. Las propiedades anticancerígenas de la cebolla se atribuyen a los microelementos y antioxidantes que contiene. Por tanto, la cebolla puede considerarse como medida preventiva para prevenir el desarrollo de tumores malignos. El consumo diario de 100 gramos de cebolla puede reducir significativamente los niveles de azúcar en sangre de 1 a 2 milimoles por litro en 4 horas. Esta reducción de los niveles de azúcar en sangre sugiere que las cebollas son útiles para prevenir la diabetes. La investigación ha confirmado efectos similares en estudios con animales. Las cebollas no solo ayudan a reducir los niveles de azúcar en sangre, sino que también descomponen los depósitos de grasa, lo cual es importante porque la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Estos beneficios se atribuyen principalmente al alto contenido de quercetina y azufre de las cebollas, convirtiéndolo en una opción natural para controlar los niveles de azúcar en sangre. Se ha demostrado que consumir 100 gramos de jugo de cebolla al día aumenta la densidad mineral ósea, lo cual es particularmente importante para las mujeres mayores de 50 años que tienen riesgo de osteoporosis después de la menopausia. Estudios realizados en Estados Unidos también han demostrado que un modesto consumo diario de cebollas puede aumentar la densidad mineral ósea en un 5%. Estas propiedades de la cebolla ayudan a prevenir la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas óseas patológicas. Curiosamente, se ha descubierto que incluso el consumo ocasional de cebollas puede reducir el riesgo de fractura de cadera en un 20%. Por lo tanto, la cebolla desempeña un papel valioso en la mejora de la densidad mineral ósea y en la prevención de fracturas óseas patológicas. Las cebollas ofrecen importantes beneficios para la salud de los hombres. Tienen el potencial de mejorar la función reproductiva y combatir la infertilidad y la baja actividad de los espermatozoides. Aunque la cebolla por sí sola no cura la infertilidad, integrarlas en un régimen de tratamiento más amplio puede resultar muy útil. Además, la cebolla ayuda a tratar los adenomas de próstata, comunes en hombres mayores de 40 años. El consumo regular de cebolla no sólo desintoxica el organismo sino que también fortalece las paredes de los vasos sanguíneos y aumenta su flexibilidad. Comer un pequeño trozo de cebolla antes de acostarse puede resultar especialmente eficaz para aliviar los síntomas de la micción frecuente o dolorosa. Con el tiempo, es decir, en un mes, se pueden observar mejoras en la salud de la próstata. Las cebollas son tan beneficiosas para la salud de las mujeres como para la de los hombres. Rica en vitaminas del grupo B, particularmente ácido fólico, las cebollas juegan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio hormonal en las mujeres. El consumo regular de cebollas puede ayudar a prevenir tumores malignos de mama, promover el metabolismo y mejorar la función del tracto gastrointestinal. También se sabe que alivian el dolor menstrual, aumentan la libido y apoyan un sistema reproductivo saludable. Además, el alto contenido de vitamina C de la cebolla ayuda a rejuvenecer la piel, contribuye a la restauración del cabello y la salud de las uñas, principalmente estimulando la producción de colágeno en el cuerpo femenino. Aunque las cebollas son buenas para la salud del corazón y los vasos sanguíneos, también pueden tener un efecto constrictor sobre los vasos sanguíneos. Esto puede provocar arritmias cardíacas en personas con enfermedades cardíacas. Por tanto, es aconsejable limitar el consumo de cebollas en determinadas situaciones, particularmente en enfermedades gastrointestinales crónicas, especialmente en casos de brotes activos como gastritis, pancreatitis, úlceras de estómago y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Personas que padecen enfermedades cardiovasculares, incluidas las personas con insuficiencia cardíaca crónica o predisposición a arritmias cardíacas, deben tener precaución. En estos casos, lo ideal es utilizar la cebolla como medida preventiva más que curativa. Durante el embarazo, se debe considerar cuidadosamente el consumo de cebolla. Las cebollas son una valiosa fuente de ácido fólico, esencial para el desarrollo fetal saludable. El ácido fólico es particularmente importante para la formación del tubo neural fetal y una ingesta inadecuada puede provocar problemas con el desarrollo de los sistemas cardiovascular y nervioso del feto. Además, el alto contenido de vitamina C de las cebollas puede fortalecer el sistema inmunológico del bebé. Por estos motivos, generalmente se recomienda a las mujeres embarazadas incluir cebollas en su dieta, donde la cantidad recomendada es media cebolla al día. Sin embargo, como ocurre con cualquier cambio dietético durante el embarazo, siempre es recomendable hablar con un médico. Cuando se trata de comer cebollas, la moderación es clave. Si comes demasiado o muy poco, no tendrá ningún efecto positivo en tu salud. Consumiendo alrededor de 150 gramos de cebollas, puedes cubrir tus necesidades diarias de vitaminas A y C, así como electrolitos importantes como potasio, selenio, magnesio, calcio y fósforo. Estos nutrientes son importantes para la salud de tu sistema cardiovascular y huesos. Sin embargo, es importante saber que el consumo excesivo de cebollas puede ser perjudicial para la salud. Además, es importante almacenar las cebollas adecuadamente para preservar su frescura y valor nutricional. Estos nutrientes son importantes para el sistema cardiovascular. Estos nutrientes son importantes para el sistema cardiovascular.